Bueno, vamos a seguir avanzando Después de matar al boss Y eso que es Investiga la torre No, no, no No, aquí no habrá nada No, no, no No, 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 no No, 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 no Contengo la marea. Por otra parte, el fracaso nos va a garantizar nuestro viaje. Muy bien. Entra y busca. El laberinto contiene todas las puertas e infinitas posibilidades. Si el camino que necesitas existe, aquí dentro está. La raíz amenaza a todos los mundos y cada mundo obtiene un guardián. No son fáciles de bajar. Si el músculo muere, la raíz puede apropiarse de ese mundo y hacerse más fuerte. La caída de varios guardianes fue la fuerza para el devorador, quien ha hecho que la raíz pobre mucha fuerza. Deme la asturna y ahí te ha pasado. Yo soy el guardian y seré el último en caer. Este lugar es igual que los mundos y distinto a la vez. Es el núcleo alienable en donde necesitas mantener. No dispongo de los recursos necesarios para responder. La raíz no hubiera podido entrar sin haber sido invitada. Un agente de la raíz, consciente o no, es siempre alguien desconocido e irrelevante. El devorador acabó con el guardián del laberinto, así que solo quedo yo para contener esa poderlumbre infinita. Por desgracia, mi batalla solo permite ganar tiempo. Es el cimiento de los mundos, basado sobre el núcleo. Cada mundo está construido sobre él. Todas las puertas que hayan existido, existen o puedan existir, están en el laberinto. Unas perdidas, otras destruidas, pero dentro de estas todas. Es toda la ayuda que ahora mismo pudoran. Si digo nada más, condenaré todas las posibilidades al fracaso. Bueno, venga, pues nada, adiós, guardián. Adiós, más chavo ahí, me voy diciendo venga. Recipiente de fango. ¿Dónde diablos estamos, macho? ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde diablos estamos, macho? ¿Dónde diablos estamos, macho? ¿Dónde diablos estamos, macho? Bendición de madre, reducción de daño a distancia. Cinco puntos de... Presencia elemental. Bueno, veloce. Mercía de recarga. Siguiente niño, mercía. ¡Madre día! Vale, tío. Ya está. Sigamos para adelante. A ver. ¡Tutututututututut! No, no, no. No, no, no. Estoy flipando. Y más después del boss ese, tío. Me ha costado un poco menos, pero era igual, ¿eh? Venían bichos de esos enanos. Buah, no me dejaban hacer nada. Ya estamos listos. Los bichos... Anda, mira, ¿dónde estamos, tío? Estamos en el desierto. Fuah. ¿Qué está haciendo este? Este está rezando y ahora voy a llegar yo. Y me va a decir, oh. Lo más sagrado no esperaba yo. Tú, tú no eres él. Pero aún así has abierto las puertas. Otro Nui? Debe de ser. Disculpa mi confusión. Oh, inesperado. Voz de la palabra. Heraldo del guardián. Y sin embargo, ¿no eres Nui? Pero han abierto las puertas. Solo el Nui puede. ¿Será verdad? ¿Es el momento? Ves, eh, que engril tío tan bueno que es y no sirve. Oh, viajante, tus pies sublimes honrará su paso a las arenas del viento oriental. Sea cual sea tu propósito, tu presencia es una bendición. Oh, inimitable. Seguro que no hay nadie como tú. Al menos nunca he visto a nadie como tú. No sé de nadie con ese nombre o descripción. Hay alguien que podría saber más, pero no es de los que dan información con facilidad. Excepto, quizás, a otro Nui. ¿Qué tienes antes? Sí, sí. Tal vez seas quien esperamos y todo. Tú buscas a Aisland, el rey inmortal. Debo advertirle. Desafiarle no será fácil. Ten mucha cautela. Buah. Gobierna desde la ciudadela. En los pañones más allá de la puerta del sol negro. Del sol negro. La puerta lleva seguida una eternidad. Pero sin duda, oh, versátil, conseguirás arreglártelas. Buena suerte, iluminado. Bueno, pues ya está. Ya tenemos información. Sí, para adelante. Voy a coger este punto de control también. Vale. 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 Madre mía, tú. Vaya escenario. Más apocalíptico, chaval. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha habido un arrase? ¿Una bomba nuclear o algo? Hostia, chaval. ¿Cómo está todo? ¿Estos quiénes son? Estos no son mis amigos, ¿no? Para nada. Hola. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Huma! No, no. No viene, no viene. Bueno, cargado a la distancia. Parecen romanos, tío. No sé, tío. Es como si fueran medio romanos. Estoy flipando. ¿Qué tenemos aquí? ¿Eh? ¿Esto qué es? Tío, me doy cuenta de lo importante que es el bolt. Este trinolón ha jodido el bolt. Otro muerto. No preparaba los escudos, llegaba tarde. Entonces, llegamos todos de tarde. Oh, no. ¿Qué guapo? Oh, no. 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 Tío, también tienen perros, tío. Madre mía. Tío. Cuidado, eh. Es que hacer de bol no es fácil, tío. No, tío, pero ahora yo estoy casando con un bol perfecto. Si ha venido que el de brindis a la disposición de yo, pero... Es que yo voy de bol y ya te digo que a mí es que el bol no... Yo no sé cómo lo hacen, eso de bajar el escudo. Es que le damos mucho la atención, tío. Es que íbamos los tres detrás de él. Ha salido en la montaña dos veces y no había preparado el escudo. Llegaban los demás. Y ya llegaba al último, y no ponía el escudo. Será enseguida. Joder, macho, esta. Qué muerte más cruel, tío. Ahí encadenada... Un esqueleto con una manta, tío. Por decirlo. Sería una tía, ¿no? Una tía. Qué muerte más cruel. No, tío, voy a ver si saco el chasis de tecno. Bueno, ¿qué tal? Y la ruby puede hacer. Vale. 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 Mira, ¿ves? Hierro forjado, eh. Ya me están dando hierro forjado, eh. Cuerzo. Si me lo están dando aquí. ¿Dónde es eso, tío? ¿El qué? Lo de las ámbulas. ¿Vas a ver tú, no? Se ve en Plutón, tío. ¿Dónde va a ser? Plutón. A ver, ¿no? Ámbulas. A ver, vamos. Hostia. A mí no me vas a dar con esa mierda, eh. Hostia, llevan un buen cajo, eh. ¿Qué le habré hecho yo a estos señores para que se pongan tan agresivos conmigo, macho? ¿Qué? ¿Qué les he hecho yo a estos señores, tío? Me voy a tapar. Yo no les he hecho nada, tronco. Y vienen aquí como si fueran perros mugurosos, tío. A por mí. ¿Sabes? Ahí. No sé, tío. Bueno, vamos a hacer el asesino de las ámbulas. Lo mejor es la nube. A ver, ¿a dónde nos lleva esta puerta, tío? Pero esta puerta fue donde hemos venido, ¿no? Sí, tío. Vamos a entrar con Santos. No, no hemos venido por esa puerta, tío. A ver. A ver, vamos a ver a dónde nos conduce esta puerta, tío. Campana de congregador. La antigua subjugación de los ruin han evolucionado en una relación simbiótica. Sus jóvenes son incubados en nobles recipientes sépticos y los fuertes luchan cuando hace falta. Solo me falta el asesino de las ámbulas. Madre mía, ¿dónde estoy, tío? Bueno. Es que aquí puedes elegir muchos caminos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué macho, por ahí, qué va a bajar por ahí, ¿tú al ejército de esta ciudad o qué? ¿Cómo va a ir? ¿Eso qué es, tío? What the fuck, tú. ¿Qué es eso, tú? Una araña purgadora. Ya está. Hay que estar al lado porque hay un grupo de esos. No sé, no me gusta esto nada. No sé, no me gusta esto nada. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Ni donde estoy A ver si esto me va a llevar a otro boss ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Mira, tío, que siempre me tienen que dar. Qué mal rollo da a esta gente, macho, de aquí, de este mapa, tío. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo da a esta gente, macho, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Wow. Wow. Oh. Fua, chaval, al final me han reventado, tío Hostia, tío, what the fuck No sé, tío, no... Creo que no estoy preparado para ir por aquí, ¿eh? Vete volando, Daniel, hombre Si ya salen dos Pues ahora es pillar las dos Vale, haber soñado, la tierra estuvo una vez amarrullada y no por los guardianes Sino un poder más intenso y potente que la raíz Los señores que creamos, los consideramos ventanas, eran puertas Les hemos echado un vistazo ahí Mejor que nos dejemos para más adelante Adiós Amurallada, no amarullada Vamos a, primero, hacerles caso a esto Este, como te vi, este, este, ah, joder Aquí llegan Ya es, ya está, pa' Es que lo he hecho mal, tío Vamos a mirar, tío ¿Qué desean por ellos, hombre? No es que nos están invadiendo Bien Claro, voy volando por el cielo Y ya está, viva Hostia puta, chaval Me ha clavado una lanza, tío Ardiendo en todas las ganas, tío Ha sido peligroso No, vamos a ver si pasamos esta parte rápido Vale Aquí lo hemos cogido todo ya Sí No, vamos a ver si No, vamos a ver si No, vamos a ver si Madre mía, estos tíos, ¿no? Me hace una tribu, tronco Sí, ven, ven Buah Cuidado A mí no me vas a dar con esa mierda No corras, amigo Se va corriendo No corras, yo solo quería ser tu amigo Vale, vamos a ver Vale, esto está revisado de antes No, ya no voy a mirar nada más A ver, se supone que el tío ese Tiene que estar en aquella torre A ver, todos estos Ya, no es que es una mierda Pero si quieres a la Trinity lo tienes que hacer Es una mierda, sí Pero lo tienes que hacer Que no hay más Bueno No Eh, tú, amigo Tranquilo, ¿eh? Madre chava Qué os quemada Usa por la ventana ahora mismo Bueno Me viene el coleguita de aquí De los marfiles Venga ya, hombre Hostia, a ti te falló una pierna, ¿no? Venga, hasta luego Bueno, me pille Venga, amigo, venga Fallaste Venga ya Madre mía Joder, Dios Estos enemigos no se andan con tonterías Estos te quieren hacer un pincho moruno Cuidado, eh, con esta gente Que parecen gente muy salvaje, eh No me gusta nada, eh La tribu esta Por aquí no hay nada Otra vez no ha entrado nadie, tío Vamos a ir mirando bien las cartitas Joder, macho, manda de todo, tío El cofre este A ver qué hago Es que como me maten me voy a reír, ¿sabes? A ver, véate A usar una caja de munición Vale Es que no me apetece morir Me la querían robar, tío Tío, ya te podrían marcar en el mapa Si te estás dejando algún recurso O algo, no sé Tío Tío, que le den ya un investigo más, tío Me da igual Ya vamos, chavales Nosotros no tenemos miedo de nada Voy a descansar en un punto de control Vamos a descansar aquí Y cortamos aquí El vídeo, ¿no? El monolito El monolito Venga, vale A ver Aquí no puedo entrar, ¿no? ¿Eso qué es, tío? ¿Qué se supone que es esto, tío? ¿Dónde está el tío este que tengo que matar, o qué? Hostia, pues sí Míralo Puf Vamos a mirar un poco por ahí detrás A ver qué hay Voy a hacer que tengamos recursos o algo importante A ver Echa un vistazo Tío Yo por aquí no puedo subir ni nada, tío No No Es conozco a quien no te da algo ¡Vamos! Mírate ahora todo esto Y no te dejen nada Madre mía Vamos a ver Porque puede haber algo interesante A ver Por aquí ni nada Eso ya lo he mirado Claro, es que están las partes de arriba Hierro forjado Claro Sí, tío, es que es absurdo lo que hacen En la última, que solo necesito una ambuda Me salen dos La verdad que es absurdo Absurdo pero total, vamos Hostia, hay una bestia No, amigo A mí no me ataques Por favor Hostia, tronco El esquivas Lo voy a llamar Toma Eh, me va Uf Este amigo ha fallado No Madre chaval Madre mía El loco este Me va con el loco este Bueno, bueno, bueno Me cago al asentillo No En serio, tío Venga, ya Este pollo de dónde ha salido también, macho ¿Esto qué? ¿Mortal Kombat o qué es esto, tío? O me va a cazar Vamos ya, tío ¿Pero esto qué es, tío? What the fuck Esto es Mortal Kombat, tío En su mejor versión Vamos ya Pero bueno Madre mía, tío Vaya pepinazo que me ha quedado de dar, tío What the fuck Que no, amigo Que no me vas a dar con esa mierda, tío Pero gabardinas, es que Buah Madre mía Madre mía Me han dejado En la mierda, eh Me han dejado, eh Buah Y eso que yo solo quería explorar, eh Ha venido aquí Hasta el jefe del Mortal Kombat, tío El último, tío En modo hardcore, ¿sabes? Ha venido Me quedo loco, tío A ver, vamos Si me dejan explorar la última zona esa Antes de entrar al jefe Al jefe O a lo que sea Eso que había ahí Madre mía Es que he tenido que salir por patas, tío Me ha salido aquí medio poblado ¿Sabes? A pegarme O a lo que sea O a lo que sea Me ha salido aquí medio poblado No te agregas Me ha salido aquí Chile Si es que es el jefe del Mortal Kombat Que si, venga Otro día, vale Madre mía, la peña Madre mía, la peña Es que tienen hasta perros, tío, tienen, ¿sabes? Es impresionante La peña de esto No, tío, vamos a ir a ver el jefe ese Y le hagamos el vídeo Lo siento amigo, no quería No quería matarte, pero éramos tú o yo No había nada más Me falta el chasis y me da las neuríticas y los chistes Y sé que lo hace aposta el juego Y ya está Y no me da el chasis, tío Claro Pero es que eso Eso lo hace siempre Cuando he ido yo me lo ha hecho Me han decepcionado Ya no juego más Bueno, vamos a ir a ver al jefe ese Y ya está, tío No, dejamos de tonterías Ya de aquí Se hemos acabado con todo el poblado este Hasta con los jefes estos de Mortal Kombat Y todo No había podido con nosotros A ver, vamos a ver qué hay aquí, tío Por aquí tiene que haber un jefazo ¿Qué hora es? No, ya Sí, vamos a ver un poquillo más hasta aquí Este vídeo ha sido largo, tío Tío, voy a cerrar esto Voy a subir un vídeo de ti Y luego voy a ver Si no parece que haga nada, dices ¿Me cago? ¿Pero qué dices, tío? Buah Y por ahí no se puede pasar De alguna manera A ver Bueno, seguro que me mata la luz esa Vamos Dos Apoyate, ¿qué más? Claro, te quema, tío Te quema vivo, tío Hostia O sea, que no se puede, ¿no? Meter nada aquí A la tarjeta esta No vale para nada Bueno, ya que no tenemos que haber entrado A ver el mapa Yo estoy Fuah A mi izquierda hay una Estamos jodidísimos Estamos jodidísimos Estamos jodidísimos Y ahora, ya que supone que por aquí hay otra entrada Y es que me la está marcando A ver, por aquí está la entrada esta Pero es que no puedo entrar No, no puedo entrar Qué bien, tío No hay ni de coña, tío No hay ni de coña, tío No hay ni de coña, tío Pero esto, que es el ejército Danubis El ejército Danubis, ¿sabes? Míralo Buah Nada, me matarán Y ya está No, ya me obligan a usar Pues eso Claro, tío Si piso ahí Si piso en el medio Salen estos Venga 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 Buah Es que madre mía, tío Nada me tiene a mí un arma de esas Claro, tío Es que si pisas ahí Esa puerta Esa Esa ranura del suelo, tío Sale Gentuza de esta Pues nada, como veis Estoy muerto Y cuando muera Pues ya se acaba el vídeo A ver si llego a un punto de control Bueno, macho ¿Qué pasa? Pues nada, vieja Luego vengo, tío Vale Ok Au Au Chao 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 Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente capítulo.